Para participar de este acto de inauguración del Agro Show Copronar Ciudad de Naranjal, Alto Paraná Cuento para siento, señoras y señores Muchas gracias Excelencia, Hugo Velázquez Honran con su presencia El Gobernador del Departamento del Alto Paraná Roberto González Paesquen El Señor Ministro del Interior Su Excelencia, Euclides Acevedo El Señor Ministro de Agricultura Su Excelencia, Rodolfo Fritman La Ministra de la Corte Suprema de Justicia Su Excelencia, Gladys Ester Vareiro de Bódica La Presidenta de la Circunscripción De Alto Paraná Doctora Berta Abbas La señora Cristina Uraleski Presidenta de Infona El Vice Ministro de Agricultura Santiago Bertoni Presidente del Senado de Ingeniero Agrónomo Rodrigo Ruiz González Navarro El Vice Ministro de Ganadería Marcelo González Ferreira Medit 을 El intendente Municipal de Naranjal Eduardo Shebra Coderat Consul de Taiwán Camilo Chang Y señoras Kosoleistas El Valdeos成ador de Compromano Consul de Brasil Wilson Doher Jr., vicecónsul Fabricio Martín Morales, vicecónsul de Taiwán, Lucas Güey, presidente del INCOM, licenciado Pedro Elías Lovrey, Héctor Cristaldo, presidente de la UGP, Eugenio Schoner, presidente de FECOPRO, Rubén Sos, presidente de Naranjito, presidente de las cooperativas, componentes de UNICOM, invitados especiales. ¡Viva! 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 embajadores, bolsos, autoridades nacionales, senadores, deputados, ministros, entidades del gobierno, autoridades departamentales y locales, presidentes y representantes de los distintos gremios, colegas cooperativistas, socios, expositores, productores, miembros de la prensa, instituciones educativas, señoras y señores, tengan todos ustedes la más cordial bienvenida a la vigésima edición del Agroxoco Pronar. Desde su inicio, este evento ha tenido el propósito de buscar y ofrecer conocimiento, nuevas tecnologías al sector productivo y a la cadena en general. Este propósito sigue tan vigente, atendiendo la gran evolución que dio el sector agropecuario. Desde el Consejo de Administración, agradecemos a las empresas expositoras. Sin ustedes, no hubiera sido posible llegar hasta aquí. Agroxoco tiene destaque a nivel nacional, local e internacional. Este año contamos con empresarios de Alemania, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Rusia, Taiwán, Uruguay, entre otros países. A todos ellos, muchas gracias por considerar Narancal y al Paraguay una opción válida para visitar e invertir. También Agroxoco es un espacio donde podemos mostrar acciones llevadas a cabo a nivel local, como por ejemplo, Proyecto Naranjal Sustentable. Implementando y ejecutando, y ejecutando por la Cooperativa Cobronar, la Municipalidad de Naranjal y UNICOP, con el apoyo del Gobierno Nacional y el PNU. Trabajamos en cuatro sectores, ambiental, económico, social e institucional. Esta es una de las amuestras más claras que juntos, sector público y privado, podemos llegar a hacer grandes cosas y dejar un mejor lugar para nuestros hijos. Tenemos la firme convicción de que la producción sostenible es el camino que todos necesitamos para garantizar la subsistencia de nuestras futuras generaciones. somos el principio del cambio en este Paraguay de trabajo. Producir más con la misma área, que nuestros suelos sean siempre y cada día más fértiles, mediante manejos correctos y responsables. para que nuestra naturaleza pueda proveer agua y alimentos de buena calidad, sin los cuales no podríamos vivir, contar con un ambiente saludable y que todos los miembros de la comunidad cuenten con mejor calidad de vida y por qué no decirlo en todo el país Paraguay. Acá somos un crisal de razas. Imposible no destacarlo. Para nuestros, está claro para nosotros que el trabajo es el primero deber del hombre. y en Naranjal Sustentable y en Naranjal Sustentable, que trabajamos con productores, con asentamientos campesinos, con comunidades indígenas, con niños, jóvenes y mujeres. Eso nos llena de orgullo y satisfacción. Hablando de desarrollo productivo, hoy estamos celebrando la inauguración de más una sucursal en la colonia Pacucoá de nuestro distrito. Anunciamos aquí más inversiones para ampliar el silo de la Casa Central. Esto es un indicador claro que seguimos creciendo, generando mayor mano de obra, aumentando la producción en las mismas áreas. En todo esto, señores, lo hacemos con mucho esfuerzo y compromiso. En este momento, con el permiso de todos, quiero agradecer públicamente a mi familia, que fue mi mayor soporto para trabajar durante estos 22 años en la cooperativa y a ser parte de este comité ejecutivo. Invito a mi señora, Marlene, que se acerque aquí conmigo. Persona estimada y de un valor infinito, quien me apoyó incondicionalmente en todos los momentos con que constituimos una familia. familia. Queremos, ahora, a través de estas bellas palabras, dar las gracias, en primer lugar, a Dios y a ustedes todos. Acopronar por la confianza depositada en nuestras personas. Decir que somos una familia comprometida, que seguirá colaborando desde donde nos toca servir. Reciban, una vez más, nuestro fraterno agradecimiento y deseos de éxitos de forma muy especial a cada uno de ustedes. Finalmente, vuelvo a repetir nuestro agradecimiento a esta patria y pedir por los que en AgroShow, y voy a repetir lo que lo dijo en AgroShow, mi esposa y yo migramos de Brasil a esta patria. Somos descendentes de europeos, pero decidimos formar nuestra familia aquí en Paraguay. La tierra que nos vio trabajar será la tierra que nos acogerá para el descanso eterno. Muchas gracias. 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 Buen día a todos. Qué lindo ver esta casa tan llena de gente y con una platea tan ilustre, tan representativa, de venir a valorar el trabajo. Acá lo que hacemos es celebrar el trabajo de cada uno. Primeramente queremos agradecer a nuestro Dios Creador Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar aquí, de tener ese evento y también de poder levantarnos todos los días con el ánimo y con el ánimo y con las perspectivas puestas en el crecimiento de nuestra querida patria. Muchas gracias, señor vicepresidente, por venir a nuestro distrito. Ministro Interior, Euclides, muchas gracias. Nuestro ministro de Agricultura, diputados, gobernador, muchas gracias. Si voy a nombrar todas las excelencias que están aquí hoy, vamos a pasar mucho tiempo, ya fueron nombradas. Entonces, decirle a cada uno de ustedes de la importancia que tienen en estar aquí, en nuestro distrito. Agradecerle al Consejo Directivo de Copronar, a su Junta de Vigilancia, a sus socios, a sus funcionarios, porque eso es el esfuerzo de todo un equipo de trabajo. También agradecer a nuestro equipo municipal, a nuestros concejales que incansablemente siempre están en nuestros funcionarios. Estamos en un año bastante emblemático, es un año 2020 y de los 20 años de AgroShow. Son muchos años, muchos días, muchas tareas, muchas luchas, muchas peleas, muchas conquistas, muchos llantos. Tuvimos años muy difíciles, cosechas que no salieron, cosechas que se perdieron por lluvia, cosechas que se perdieron por sequía. Luchamos siempre contra la falta de estructura que teníamos. Gracias a Dios, hoy, ustedes han llegado aquí. Creo que la mayoría de los que están aquí no ensuciaron sus zapatos. Muchas gracias al gobierno nacional, departamental, que en su época estuvo fuertemente enfocado en esto. que después de más de dos décadas de pedidos, tenemos una ruta totalmente asfaltada y podemos considerar que está a la altura de las mejores rutas del planeta. Queremos agradecerle a Dios también por toda la bendición que nos ha dado en este año 2019 y 2020 con las cosechas. Realmente, los celeros se rebosaron. Tuvimos una cosecha espectacular. Dios nos dio en todos los cultivos, en todo lo que sembramos, en todo el trabajo que pusimos, nos dio los frutos y hoy los tenemos ahí recogidos. Si ustedes vienen y llegan hasta Naranjado, los que vienen del sur, de Asunción o de Ciudad del Este, ven, esa zona es un verdadero jardín de la agricultura y eso es mérito y fruto del trabajo. Nosotros, en función de eso, tomamos desafíos cuando asumimos el trabajo de la Municipalidad a finales de 2015 y vimos que la fortaleza de nuestro distrito es el trabajo y es su gente. Por eso, firmamos algunos convenios, entre ellos el primero y vemos que fue un paso fundamental, importante con POPRONAR, que creo que hasta hoy es el único convenio que tiene una cooperativa con un ente público, con una municipalidad. Le agradecemos a todos los directivos, socios y miembros de POPRONAR por darnos esa oportunidad. Y después, vinieron otros convenios que se fueron firmando. Creamos un programa que se llama Naranjado Sustentable. Si nosotros hablamos de sustentabilidad, tenemos que hablar de organización de armonía, de equilibrio, de equidad, donde todas las personas tienen su oportunidad de manifestarse, de crecer y de progresar. Este programa es sumamente importante para nuestro distrito, es emblemático para nuestro distrito. Creo que estamos aprendiendo muchísimo con eso. Tenemos muchos tropiezos. El ser humano es erróneo, con naturaleza, pecaminoso, pero estamos aprendiendo. Cada día tenemos lecciones y nuestro mejor profesor son nuestros errores. Queremos agradecer al ministro de Agricultura por estar aquí y que vea realmente la fortaleza que tiene ese lugar. Ministro, le necesitamos el apoyo tuyo también para nuestro programa, para llevar adelante. Y como ya dijo el presidente, los desafíos que tenemos en esa zona, en el país, son bastante grandes. No tenemos más tierras para conquistar, para abrir. Al contrario, tenemos que restaurar algunas cosas de errores que cometimos en el pasado. Y hoy tenemos que crecer verticalmente. Y eso necesitamos del apoyo tecnológico, manejo y, principalmente, institucional. Dentro del programa, que es sumamente importante para nosotros, tenemos algunas actividades que son sumamente importantes. Una de ellas es la preservación de las aguas. Si nosotros vemos algunos países, hasta hoy, que ya se están peleando por el agua. Y tenemos algunos países que tienen desafíos enormes y dispensan millones de dólares para mejorar su infraestructura, para conseguir tomar agua. Nosotros la tenemos en abundancia y la estamos conservando. Con la restauración de los cauces hídricos y el mantenimiento y la restauración de nuestras nacidas. En este año de 2020, Naranjal va a tener 100% de los cauces hídricos del municipio protegidos. Gracias al trabajo de muchas de las instituciones y de los productores. También tenemos un trabajo que es del acondicionamiento de los caminos rurales en nuestro municipio. El municipio de Naranjal tiene 852 kilómetros de caminos. Siendo que de eso, un poquitito menos de 800 son de tierra. A veces uno no se da cuenta de cómo largos son y cuántos los tenemos. Lo propusimos a medir y levantar cada uno de ellos. Y para eso necesitamos hacer los acondicionamientos. Que son los caminos conservacionistas que hacemos. Que lo hacemos aquí en Naranjal. Que nuestros distritos vecinos ya están haciendo. Y nuestro departamento vecino que es Itapúa también se está integrando para hacer eso. Y están haciendo fuertemente. Pero no tenemos los recursos suficientes a nivel municipal. Porque eso dispensamos combustibles. Dispensamos maquinarias. Entonces necesitamos el apoyo del gobierno departamental. Y principalmente también del Ministerio de Obras Públicas. Nada es posible hacer si nosotros no nos ayudamos entre todos. Las personas son el bien más importante que tenemos. Y quien hacen las instituciones son las personas. Queremos mencionar algunas instituciones. Las que están aquí. Que son de sumamente importancia para que ese programa de Naranjal Sustentable. Se lleve adelante. Almades por un apoyo incondicional. Y por la apuesta de Naranjal. Como plan piloto del programa. Hay muchas cosas que nosotros planificamos, diseñamos. Y cuando llevamos a campo no conseguimos llevar adelante. Gracias a Dios, ese programa se pensó, se diseñó, se trajo. Y ya está caminando. Ya aprendemos a caminar. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo correr y hacerlo volar. Gracias al PNUR. Gracias al PNUR. El PNUR fue una apuesta inicial de accidente que nos encontramos. Y tiene frutos espectaculares hoy. Al Infona. Muchas gracias, presidente, por el apoyo incondicional. Aquí tenemos una persona que es productora. Que conoce el campo. Y que desde el primer día, cuando nos conocimos, dijo sí. Eso es un proyecto que podemos llevar adelante. Al Senado. Muchas gracias, Rodrigo. Por el apoyo incondicional y por la clareza que da en la institución. Nosotros estamos viviendo en una época donde las instituciones son nuestros amigos. Son los que nos orientan. Son nuestros profesores. Ya no son más nuestros policías. Al Ministerio de Agricultura. Muchas gracias. Tenemos un convenio firmado y tenemos funcionario local. Señor ministro, necesitamos darle más estructura. Para que realmente conseguimos llevar adelante esos programas. Sabemos que su tarea es ardua. Lo está haciendo muy bien. Y hay cambios substanciales que estamos viendo hoy. Estamos seguros. Y eso va solamente a mejorar. A UNICOP. Un parcero fundamental. La unión de las cooperativas. A la USAID. Que también nos apoya. Y varias instituciones locales. Todo eso se busca para mejorar la calidad de vida. Y uno de los resultados que tenemos. Es que a través de la mesa de finanzas. A dos días recibimos una noticia bastante agradable. Que estábamos buscando ya mucho tiempo. Que son los créditos verdes. Para el productor que hace bien sus cosas. El productor que tiene buenas prácticas agrícolas. Que puede evolucionar para certificar sus fincas. Naranjal. Tenemos productores que tienen sus fincas certificadas. Y su producción puede ser vendida en cualquier lugar del planeta. Con trazabilidad. Ayer tuvimos la visita del presidente de Cargill Paraguay. Donde nos decía. Y levantaba su mano. Bueno. La derecha fue. Que antes de contar todos sus dedos. Si no tenemos la certificación de nuestras fincas. Ya no vamos a más tener mercados. Para vender nuestros productos. Eso ya ocurre en Europa. Y ocurre en muchos lugares en Estados Unidos. Esos recursos que vienen. A través de los financiamientos. Ya vienen con tasas diferenciadas para el productor. Entonces. Hoy. En Naranjal. El productor tiene la oportunidad. De poder certificar su finca. De forma gratuita. Gracias al esfuerzo. Que hace. Compronar. Municipalidad. Y todos estos organismos. Departamentales. Y nacionales. Que hemos nombrado. En poco tiempo. Esto se va a exigir. De forma definitiva. Pero ya vamos a tener que pagar. Queremos agradecer muchísimo. Al apoyo que recibimos en los últimos años. Principalmente. Lo que es. Ya mencioné anteriormente. Que es la construcción de la ruta. Para poder llegar. De ruta sexta. San Cristóbal. Estamos en una zona productiva. Ese camino. Lleva más o menos. 17 por ciento. De la producción nacional. Asunción. Y aquí tenemos. Ministros. Y vicepresidente. Ya hemos. Acá con. Una comisión. Que tenemos. Con Cooperativa Pindó. Acá está el señor. Rumualdo. Que es nuestro presidente. Presidente. Ya. Entregamos. Los estudios. En el ministerio. De horas públicas. Para la conexión. De San Cristóbal. Aza. Paso de Ovalle. Estamos en pasos avanzados. Hemos hablado. Con el ministro. Ya. Estuvimos hablando. Con el señor presidente. De la república. Y necesitamos. Concretar. Esa ruta. De ruta. Sexta. Hasta Asunción. Ahorramos. Aproximadamente. 100 kilómetros. Esos 100 kilómetros. Son. Flete más barato. Mercado más competitivo. Del Paraguay. Hacia afuera. Menos gasto. De combustible. Menos. Y mucho más. Progreso. También. Tenemos. Un proyecto. Muy importante. Que es. La conexión. Que llamamos. La ruta del maíz. Que sale de nuestra zona. Del Alto Paraná. Y de Itapúa. Y llega hasta Santa Catarina. Nosotros somos. Un país. Que tenemos. Un excedente. De más de 2 millones. De toneladas. De maíz. Y Santa Catarina. Es un departamento. Que tiene. La mayor producción. De cerdos. Y aves. Y es la mayor. Máquina. De transformación. De energía. En proteína. Animal. Que conocemos. Y ellos necesitan. Un poquitito. Más de 2 millones. De toneladas. Entonces nosotros. Tenemos. El producto. Y ellos. Tienen. El mercado. Pero necesitamos. Llegar. Las vueltas. Que damos. La burocracia. Que tenemos. Por salir. Por el puente. De la amistad. Nos imposibilitan. Y nos dejan. Fuera. De mercado. Muchas veces. Hay. 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 加en. Y nos dejan. alguna cosa. Nosotros también queremos pedir alguna cosa. Yo creo que Naranjal es, a través de su gente, un municipio espectacular y se merece todo el cariño que debemos. El año pasado conseguimos, a través del gobierno y a través de Itaipú, pavimentar 1.700 metros de nuestras calles del municipio. Somos un distrito, un casco urbano pequeño y necesitamos un poquitito menos de 10 kilómetros para hacer una capita asfáltica sobre nuestros empedrados. Aquí tenemos dos diputados presentes, tenemos el vicepresidente, nuestro gobernador. Yo creo que eso es el mínimo que se merece Naranjal por todo el cariño que esa gente tiene. Y para terminar, quería agradecer a toda la gente de Naranjal por el apoyo recibido. Ese año estamos terminando nuestro quinto año de mandato. Es bastante largo, cinco años, pero pasa muy rápido. Y cuando uno tiene focado y tiene una comunidad que trabaja, que responde, que aplaude con el trabajo, no solamente con la destrucción, con las críticas negativas, pero con el trabajo. Muchas gracias a cada uno que estuvo con nosotros en ese periodo. Y ahora quiero agradecerle a una persona que estuvo aquí y que dio 22 años de su vida por su cooperativa, por su municipio. Luchador incansable. Muchísimas veces nosotros salimos a una, a las dos, tres de la mañana para ir a Asunción y regresamos en el mismo día. Y la gente dice, bueno, se fueron a pasear otra vez en Asunción. Incansable. Dejó su familia, no vio crecer sus hijos, no le dio atención a sus nietos como deberían para trabajar por su comunidad. Muchas gracias, señor Darcy Bortoloso, a usted, a su familia y a la familia de Copronar por el trabajo que hacen hoy en nuestro distrito. Y le invitamos y le instamos a todas las organizaciones, a todas las empresas, a todas las familias que están en el municipio, que se sumen, que lo sumemos todo. Cuanto más lo sumemos, más fuertes somos. Muchísimas gracias, señor Intendente. Fuerte el aplauso al señor Intendente Municipal de Naranjal, Ingeniero Eduardo Zafra. Y en este momento haremos una entrega de reconocimiento. Por eso le pedimos al señor Presidente de la Cooperativa Copronar, don Darcy Bortoloso, si puede pasar aquí adelante. Dice lo siguiente, Municipalidad de Naranjal se otorga a Darcy Bortoloso en reconocimiento y gratitud por los 20 años de su valioso y constante apoyo a la agropecuaria paraguaya. Gratitud por compartir el trabajo por el bien común. Naranjal, 6 de marzo del 2020, Ingeniero Eduardo Zafra, Intendente Municipal. Vamos a hacer la entrega correspondiente al aplauso de los presentes al señor Presidente, Darcy Bortoloso, Presidente de la Cooperativa Copronar Limitada del Distrito de Naranjal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Intendente Municipal, por esas palabras también motivadoras aquí también en la...